Este es el sueño de la mayoría de los estudiantes cuando están aprendiendo a tocar el acordeón Tener varios acordeones, pero con ello nace este interrogante Se preguntan si en un acordeón de una tonalidad diferente al que tienen van a poder tocar lo mismo Por ejemplo, este es un 5 letras que es el más estándar donde aprenden todo Ahora tocada en un 2 fa si bemol Es la misma posición exactamente, no cambia nada Algunos me preguntaron, profe, ¿será que cuando vaya a tocar X canción en otro tono tengo que cambiar los botones? No, se toca igual, simplemente que nosotros nos tenemos que amoldar a la tonalidad del cantante Porque dependiendo la voz del cantante, así mismo podemos tocar nosotros la canción en el tono que le quede cómodo Esta canción, por ejemplo, fue grabada por Diomedes Díaz, que cantaba muy alto Y imitar a Diomedes o llegar al tono para muchos es complicado Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene el trabajo que nos implica comprar un segundo acordeón Y es aprender a transportar las canciones Por lo menos en las tres hileras que tenemos Esa canción originalmente está en un mi bemol o re sostenido Este acordeón es un 2 fa si bemol Donde se puede cantar Para un cantante del común sería acá afuera Un tono y medio atrás Que le queda más cómodo, más bajito Para que puedan llegar a las partes altas de la canción Todo depende en qué nota esté la canción Y así mismo nosotros decidimos si cogemos la escala que es Do, re, mi, fa, sol, la, si, do La que más conocemos Hacia abajo o hacia arriba Por eso cuando en un concierto O muchas veces escuchan decir a un músico, un cantante El que sea Hey, bájamele medio tono Súbemele un tono Es por esto Porque todos los cantantes no tienen la misma capacidad Y nosotros como acordeonistas Nos tenemos que amoldar a lo que ellos puedan hacer con su voz Entonces lo que hay que hacer para salir de esos problemas Es empezar a estudiar la armonía Y lo pueden hacer aquí en Academia Artes Sin Fronteras